Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias 20ºC. La temperatura a esta hora del monte video. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de INUMED para hoy y los próximos días que les adelanto que se viene una fuerte ola de calor. Para hoy estaba previsto una mínima de 18 grados. La máxima para esta jornada será de 31 con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Qué pasa el miércoles? ¿Cómo termina enero? Bueno, 19. Será la mínima 34 calor. Va a ser el día miércoles, finalizando entonces el mes de enero con cielo nuboso también y algo nuboso y similar, pero con más calor aún. Bueno, va a arrancar el mes de febrero, 23. Será la mínima 35. Será la máxima según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora nueva aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Ministerio de Relaciones Exteriores le aplicó una sanción verbal al embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, debido a su participación en una reunión de la campaña del precandidato nacionalista Álvaro Delgado. En un rato les contamos más. Por otra parte, también lo decíamos, se pronostica una ola de calor intenso. Esto será durante los próximos días con temperaturas que van a llegar hasta los 38 grados en varios puntos del país, por lo menos hasta el día domingo en Montevideo y Área Metropolitana. Se prevé una máxima, como decíamos recién, de 35 grados por lo menos para el día jueves. También durante las primeras tres semanas del año hubo una leve caída en las ventas de los comercios de todo el país y a la vez un pequeño aumento en la facturación. Estos datos surgen del relevamiento de la empresa Scantech. Por otra parte, bueno, como siempre, después de las ocho y media de la mañana, vamos a tener nuestra entrevista central. En el día de ayer, la directiva del CASMU se reunió con autoridades del Sindicato Médico del Uruguay para ratificar la expulsión del doctor Álvaro Nijemeier, de esa motorista. Bueno, para hablar de este y otros asuntos, vamos a estar recibiendo al presidente del Sindicato Médico, José Minarrieta. Eso será pasada a las ocho y treinta de la mañana en nuestra entrevista central. Ahora, vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Arroba IM Tránsito, arroba EMB Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM esta hora. Abrevadero, entre la avenida Daimar y Zapucay, cortado hasta las once de la mañana por tareas en la zona. Carlos Anaya, entre el Coronel Lucas Piri y Zambulla, hasta las once cortado también por tareas de grúa. Acevedo Díaz, entre Francisco Canaro, estará cortado allí en esa esquina hasta las tres de la tarde por tareas de carga y descarga. Y Ana Monterroso, entre Joaquín Deserterán y Miguel del Corro, estará cortado hasta las cinco de la tarde por tareas de hormigonado. Así estaba la ciclovía a pleno en esta mañana. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no comentará la denuncia de acoso sexual en el ámbito laboral de la diputada suplente Martina Casas contra el diputado Gustavo Olmos, mientras el Sistema Judicial y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no emitan sus dictámenes. Además, Pereira resaltó la importancia de las elecciones internas en el proceso electoral de este año. Seguramente el candidato a presidenta que elija el Frente Amplio o la candidata a presidenta que elija el Frente Amplio va a ser quien sea el próximo presidente de los uruguayos. Entonces, tenemos que tomar esta campaña interna con mucha seriedad, mejorar los urbanismos de la elección de 2018 y dejar de cara a octubre al Frente Amplio en condiciones de efectivamente construir la mayoría. Volviendo a la interna del Frente Amplio, hay en este momento un trámite judicial por una denuncia de la diputada suplente Martina Casas. Y en esta denuncia también está incluido un sector, María Frente Amplista. ¿Qué responsabilidades tienen los sectores en cuanto a la capacitación de sus legisladores o de sus políticos en lo que tiene que ver con acoso sexual, con acoso de género y de poder? Bueno, es un tema que hace tiempo el Frente Amplio viene transitando. De hecho, la mesa política del Frente Amplio en una de sus primeras reuniones tuvo un taller de sensibilización vinculado al tema. Pero ahora hay que dejar que trabaje por un lado el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que juzga conductas políticas, y por el otro lado que trabaje la justicia. Y no adelantarnos a tomar posiciones que no tienen sentido sin que estos organismos lauden o aconsejen laudar. Por ahora nuestra posición es esperar con tranquilidad y con firmeza a que estos organismos sugieran o decidan en el caso judicial, y ahí veremos. Bueno, muy bien, vamos a comentar algunos de los asuntos que también analizamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores le aplicó una sanción verbal al embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, debido a su participación en una reunión de la campaña del precandidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado. Este lunes, el Ministro Omar Paganini conversó con Enciso y le llamó la atención por su presencia en una reunión político partidaria. Según averiguó MBD Noticias, tras la conversación, Paganini comenzó a evaluar la decisión a tomar y probablemente le aplique una sanción administrativa. Desde el Frente Amplio se reclama la destitución de Enciso por considerar que violó el estatuto del funcionario del Servicio Exterior. Algo así nos adelantaba ayer, aquí en la primera edición, el senador José Carlos Maía. La actitud del embajador también motivó cuestionamientos en el Partido Nacional, como los hechos por el senador y precandidato presidencial Jorge Gandini. Además, hace un año, Enciso fue observado por el entonces Ministro Francisco Bustillo, debido a que dijo públicamente que una eventual victoria del Frente Amplio podría alejar inversiones argentinas. Bueno, y seguimos con temas políticos partidarios, porque el intendente de Canelones y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yaman Duvorsi, no comparte la idea expresada por Gandini sobre habilitar la participación de militares en la seguridad interna. De todos modos, llamó a discutir estos temas a puertas cerradas. Creo que estamos levantando demasiado la voz. Hay que hablarnos bajito de estas cosas. Y si realmente queremos acordar, vamos, conversamos, porque son temas muy delicados, ¿no? Conversamos y capaz que no hay que hacer tanta bulla, no hay que decir tanta cosa. A mí me está... Creo que estamos hablando demasiado. Y son de los temas que hay que trabajar bastante más y conversar a veces a puertas cerradas. Y cuando haya alguna propuesta concreta, salir a la cancha. Ahora, salir a la cancha en periodo electoral, levantando tanto el perfil, me parece que no nos lleva a encontrar salidas, de verdad. Me parece que estamos hablando muy fuerte. Estamos hablando muy fuerte. Es una propuesta que acompañaría la de Gandini. ¿Cuál de ella? La de Gandini, que el ejército sea apoyo de la policía. Hasta ahora yo no estoy de acuerdo. Pero capaz que tiene argumentos. Un día que me puedan demostrar. Hoy el apoyo está en las cárceles, la Guardia Perimetral, el ejército. Hoy lo que me está pasando es que estoy escuchando demasiado ruido y la población está pasando mal porque se siente insegura. No está tan simple y no está tan fácil la vida cuando uno sale. Una trabajadora tiene que ir a una parada del ómnibus. Sabemos que la gente está preocupada. Y la gente que se preocupa es de todos los pelos. Entonces, por eso que está pasando, por esa, no solo sensación, sino por esa realidad que estamos viviendo, capaz que conviene hablar un poquito menos. Y el día que tengamos propuestas concretas, cuando surjan los planes de gobierno, ahí hacer unos planteos y de repente encontrar, yo creo que estaría bueno, niveles de contacto o de coincidencia. Bueno, en esa misma rueda de prensa, Orgi cuestionó al precandidato nacionalista, Álvaro Delgado, quien, entre otras cosas, hace un par de días dijo que apela a conseguir el voto de, bueno, algunos desencantados del Frente Amplio. En ese marco hubo más repercusiones porque el senador nacionalista, Sebastián de Silva, salió del cruce del intendente Canario y lo comparó con el ex candidato presidencial, Daniel Martínez. Nadie entendió lo que quiso decir Orgi. Todavía nosotros estamos tratando de identificar el significado de ese público. Yo no pido el voto prestado, porque si lo pido prestado porque se lo tengo que devolver, quiere decir que en algún momento me perdieron la confianza. La confianza se otorga o no se otorga. Y en segundo lugar, entiendo que haya algún dirigente que no logre entender. Digo, uno tiene que también ser considerado. Cuando yo confío en algo o en alguien, confío. Si yo aparto de la base que tú me lo vas a prestar es porque te voy a fallar. No, yo no pretendo hacer eso y mi Frente Amplio no va a hacer eso. El que le contestó que no entendiendo el tuit suyo fue a Da Silva y dijo que no se le entendía. Nuevamente no lo entiendo. Lo entiendo. ¿Es una falta de respeto al senador? Yo sí lo entiendo. A Da Silva lo entiendo. Que no lo logre entender. ¿Qué es lo que entiende Da Silva? Esas dificultades que puede llegar a tener. Hay que ser considerado. Yo creo que hay cosas que no... Y él se mueve en un nivel de respuesta que es siempre igual. Entonces, es lo que hay, valor. Como dijo el mariscal. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar el tema ahora. Los abogados Oscar López, Golda Aracena y Juan Cereta, vinculados a diversas causas en materia de derechos humanos, firmaron a favor de habilitar un plebiscito sobre aspectos provisionales. En una ceremonia realizada en la sede del PINCNT, los profesionales llamaron a toda la ciudadanía a adherir. Sobre todo los jóvenes. A que otros le fijen cuál va a ser la edad jubilatoria, cuál va a ser su sistema de seguridad social, cuando ellos mismos puedan resolverlo ahora firmando y adhiriendo. Es fantástico. Los que nacimos y crecimos, en alguna medida, bajo regímenes de fuerza, tenemos que valorar estas instancias. Pero también tenemos que valorar algo que nos enseña la vida. Cuando, en mi caso, no podría haber jubilado, pero en este momento todavía tengo que seguir trabajando. No sé hasta cuándo vamos a seguir trabajando. El tiempito vital es cortito. Dentro de 150 años, ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Y tenemos derecho a exigir que nuestra vida digna sea ahora. A mí siempre me llamó la atención que los que objetan la financiación de un sistema de seguridad social sobre estas tres líneas básicas no son los que tienen jubilaciones hoy de 17.000 pesos. Todos los que hacen estas objeciones seguro no pasan por esa necesidad ni tienen que trabajar hasta el último día de su vida. Entonces, yo la verdad que cuando escucho esas objeciones me gusta saber de dónde provienen. Si acá tuviera un jubilado que gana 17.000 pesos y me dice no, no es necesario que yo gane 21 o no es necesario que tenga que trabajar hasta los 70 años, bueno, lo escucharía con más atención. Con la espalda ancha es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a recordarles además que en los primeros días de febrero la comisión a favor del plebiscito va a informar cuántas firmas lleva reunidas desde que comenzó la campaña. Recordamos además que para que este plebiscito se realice se requiere la adhesión de al menos el 10% del padrón electoral. Estamos hablando de unas 270.000 firmas. Vamos a meternos ahora en asuntos sindicales porque el gremio de pedidos ya viene manteniendo una serie de encuentros con precandidatos y precandidatas presidenciales planteando las dificultades laborales del sector. Hasta el momento, las reuniones concretadas fueron con el precandidato colorado Andrés Ojeda y los Frente Amplistas Yaman Duorzi y Andrés Lima y también la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Nosotros entendemos que el trabajo en plataforma es un trabajo que se tiene que regular, es un trabajo que vino para quedarse, es un trabajo que tiene muchísimos grises en materia de legislación y que eso es lo que ha provocado también la precariedad del mismo en el Uruguay y en Latinoamérica. Por eso entendemos que más allá de este hecho puntual de las desvinculaciones 251 compañeros y compañeras, tiene que haber a futuro un trabajo con todos los precandidatos y con quienes después conformen las bancadas justamente para poder avanzar en esa legislación que sería en favor de todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay y como dijo Yamandú, en el servicio que los trabajadores también pretendemos brindar. ¿Qué otras reuniones tienen previstas con otros precandidatos? Por ahora, en concreto, ninguna, sí están todos convocados y bueno, estamos esperando, también sabemos que son fechas complicadas, que están de licencia y es entendible, así que estamos esperando a que nos vayan confirmando y bueno, están todos invitados. Todos fueron invitados. Todos invitados. Nos vamos ahora hasta Maldonado para contarles lo que comenzó en el día de ayer, lo venimos informando en todas las ediciones de MBD Noticias. La Dirección Nacional de Bomberos continúa trabajando en la ladera norte del Cerro Pan de Azúcar, donde el domingo se produjo un incendio que ya está controlado. En la tarde de este lunes, la fiscal Fabiana Corvo decidió retomar la investigación y citó nuevamente a un posible responsable porque el fuego quemó terrenos públicos y además implica riesgo para terceras personas. El trabajo de personal de bomberos continúa durante la noche y la madrugada logrando contener el incendio y limitar el avance, pero se sigue trabajando en el lugar. Como decíamos, desde estas horas se retomaron los trabajos allí vía helicópteros de la Fuerza Aérea y también la aviación naval para continuar enfriando las zonas más críticas. La prohibición de quemas al aire libre está establecida en el decreto 436 de 2007, que establece que a partir del 1 de noviembre de cada año y hasta la segunda quincena de abril del siguiente, está prohibido realizar fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre en todo el territorio nacional. La prohibición tiene como objetivo prevenir justamente los incendios forestales que son una de las principales causas de pérdida de vegetación y biodiversidad en nuestro país. Cambiamos de tema ahora, les contamos que la URSEC evalúa otorgarle el permiso para prestar servicios de internet satelital a una empresa propiedad de Elon Musk, uno de los empresarios más poderosos del mundo, que ya presentó la solicitud para operar en nuestro país. Desde el sindicato de Anteil, se entiende que el ente podría vender y vender este servicio si se lo permiten. Hoy por Anteil es peligroso, está un cable que ofrece internet, no es solamente Starlink, que dicho sea paso no tiene licencia, no tiene permiso, todavía aún no tiene. La están estudiando, como también están estudiando la solicitud de Claro de brindar también contenidos. También estamos teniendo un problema, si Claro ofrece contenido, Claro va a tener televisión, o sea, contenidos, cable, va a tener servicios de internet y va a tener una telefonía celular. Y a Anteil, Anteil la van a dejar seguir como está, no la van a dejar desarrollar. Pero también es cierto que hace unos años atrás, Anteil, en acuerdo con la Facultad de Ingeniería, hicieron pruebas para ver lo satelital y nos salió bien, habría que recordar todo eso que sucedió y salió bien. Para, en definitiva, que Anteil la dejen desarrollar, que Anteil la dejen hacer. No la están dejando hacer absolutamente nada. Y aplaudimos todo lo que hacen como que le va a servir al país. Les contamos ahora que durante las primeras tres semanas del año hubo una leve caída en las ventas de los comercios en todo el país y, a su vez, un pequeño aumento en materia de facturación. Así lo refleja un estudio que realizó la empresa Scantec. Las primeras tres semanas del 2024 registraron una disminución del 1% en las ventas y un crecimiento del 5% en la facturación de comercios a nivel nacional respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el último informe de la empresa Scantec. En Maldonado, Roche y Canelones, se presentó una estabilidad en las ventas y un crecimiento del 7% en la facturación. Mientras que la variación en la venta fue negativa en el resto del país. El informe destaca una clara diferencia en el comportamiento, con estabilidad o leve crecimiento en las dos primeras semanas del año en el este del país y una caída en la tercera semana de enero en relación con el año anterior. Se registra estabilidad en el consumo de Montevideo, Canelones y Maldonado. La región comprendida entre Salto y Paysandú es donde las variaciones son más negativas. Los rubros alimentos y limpieza presentaron un crecimiento respecto a la temporada anterior. Cuidado personal es la categoría más afectada, seguida de bebidas. Para elaborar el informe, la empresa relevó 1.700 puntos de venta, incluyendo las cadenas Tata y El Dorado, además de supermercados independientes y autoservicios. Nos vamos al Parlamento ahora porque, ver ustedes, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi pidió en la sesión de la Comisión Permanente que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sea habilitada para participar de las próximas elecciones de aquel país. En este marco, pese a que no respaldó el planteo, el Frente Amplio votó a favor de que las palabras de Goñi sean enviadas a las autoridades venezolanas. Lamentablemente, el viernes pasado, la dictadura, el régimen de Maduro, reitera la inhabilitación de la candidata opositora, a la que millones de venezolanos han votado para que sea la candidata de la oposición. Las encuestas marcan claramente que de existir elecciones libres, bueno, la oposición ganaría y se podría iniciar el camino a la recuperación democrática de Venezuela. Hacia allí iban los acuerdos de Barbados que todos los gobiernos habían apostado mucho y se había acordado con el régimen de Maduro de que, bueno, iba a haber elecciones libres. Lamentablemente, reitero, el viernes pasado se vuelve a inhabilitar a la candidata opositora, por eso no podíamos dejar pasar en esta comisión permanente del Parlamento Uruguayo reclamar al gobierno de Venezuela la habilitación para que, bueno, finalmente ahora, en estos próximos meses que se van a realizarse las elecciones en Venezuela, se pueda hacer una elección donde la oposición pueda tener su candidata, la candidata que fue votada por millones de venezolanos hace unos meses. Así que, por suerte, más allá de que no desconocemos que hay partidos de la oposición del Frente Amplio aquí en Uruguay que siguen apoyando a ese régimen, bueno, nuestro reclamo y nuestras palabras dirigidas al gobierno de Venezuela fue votada por todos los miembros de la comisión permanente. Bueno, muy bien, dejamos este tema de lado y lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Se pronostica una ola de calor en los próximos días que en algunos puntos del país podría llegar hasta los 38 grados. Esto, por lo menos, hasta el día domingo. Acá, en la capital, el jueves, por ejemplo, la temperatura va a llegar hasta los 35. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMED, pronostica un aumento de las temperaturas que alcanzarán las máximas el jueves en Montevideo y zona metropolitana y continuará durante el próximo fin de semana. Estas temperaturas se manifestarán en medidas más altas en el noroeste del país. Ante altas sensaciones térmicas y temperaturas, el Sistema Nacional de Emergencias, INAE, recomienda evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas, beber líquido en abundancia y no consumir bebidas alcohólicas, utilizar sombrero, lentes de sol con filtro y protector solar con factor mayor a 30, evitar las comidas copiosas y calientes, consumir frutas y verduras, mantener los alimentos refrigerados, tomar especiales precauciones con niños menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, con hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, entre otros grupos de vulnerabilidad. Además, evitar la permanencia de niños, personas adultas mayores y mascotas en vehículos estacionados, prestar atención a síntomas de agotamiento, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, deshidratación, presión baja y en el caso de lactantes, llantos sin lágrimas y mollera hundida. Si se identifican estos síntomas, se recomienda permanecer en un lugar fresco, tomar una ducha, refrescarse con paños húmedos y fríos y consultar al médico si no se mejora con estas medidas. Tremendo, ¿eh? A cuidarse del sol y a tomar agüita. Vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar recibiendo al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minerrieta, para hablar de varios asuntos. Pausa, ya seguimos. Seguimos con más MBD Noticias y, bueno, como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minerrieta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros, doctor. Bueno, unas jornadas bastante movidas. Por ejemplo, la directiva del CASMU recibió ayer a las autoridades del Sindicato Médico para, de alguna manera, ratificar la expulsión del doctor Álvaro Nijemeier ante esa mutualista. Y, bueno, este es uno de los tantos temas que tenemos para debatir en esta mañana. ¿Qué valoraciones hacen a propósito de este encuentro de ayer? Bueno, nosotros habíamos, por decisión del Comité Ejecutivo, solicitado una reunión a la dirección de la empresa que fue concedida para el día miércoles, pero, bueno, a insistencia, nuevamente fue trasladada para el día de ayer. Fuimos recibidos a las 12 del mediodía por la dirección de la empresa, por la mayoría de la dirección de la empresa, digamos. Y, bueno, hicimos el planteo, hicimos muchos planteos, entre otros el reintegro del colega que fue despedido. Que es un tema muy importante que ha tomado Estado Público, pero que no es el único tema que tenemos en este momento con la institución. Y, de alguna manera, la señal política de reintegrar al colega hubiera favorecido las posibilidades de diálogo con la empresa que siempre son un poco complejas. Así, el casmo fue tajante. No hay vuelta atrás para el ejemperio. Por ahora es así. La verdad que nos llamó la atención porque la empresa tenía una respuesta ya escrita y firmada. La reunión duró 25 minutos. Cuando terminó la reunión, sacaron esa resolución que ustedes habrán visto en el rector de la prensa, que ya estaba escrita antes de comenzar la reunión y firmada por sus integrantes. Por lo tanto, la verdad que la disposición al diálogo... Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y en realidad tenemos dialogo con la empresa, pero con estas condiciones, la empresa ya lleva una respuesta antes de escuchar ni siquiera los planteos, la verdad que la disposición al diálogo queda bastante cuestionada. Básicamente era una reunión informativa, digamos. Y bueno, nosotros hicimos el planteo, lo contextualizamos en lo que está pasando en la institución en otros lugares, cosa que la empresa niega. Y bueno, recibimos esa respuesta que, como te digo, ya estaba elaborada y por lo tanto no hubo mucho espacio para negociar y dialogar. Te hago dos preguntas en una con respuesta breve para meternos en varios asuntos. Bien, intentaremos. ¿Qué pasó concretamente con Inge Mayer? ¿Por qué se origina todo esto? Porque hay gente que no tiene idea de lo que ocurrió y ¿se ocupó ya el cargo del doctor saliente? Bueno, como decís, las respuestas requieren de ser un poquito complejas. El CASMU es una IAMPP, una institución de asistencia médica privada de profesionales, por lo tanto los dueños son, en este caso, los profesionales, sin fines de lucro, que tiene por estatuto su elección cada dos años donde se eligen sus autoridades. Eso quiere decir que, por la dinámica democrática, hay una mayoría y una oposición. Bueno, lo que estamos viendo es que la persona que lideraba, lidera la oposición dentro del CASMU fue Echada. O sea, que eso ya es un mensaje político importante. Rápidamente, digo, el doctor era capitalizador de la institución, o sea, se le descuenta parte de su sueldo como capitalización de la institución, integrante de su consejo directivo por elecciones donde votaron el 44% de los médicos del CASMU que votaron en esa elección, integraba por eso su dirección y además trabajador de la empresa. O sea, que esto transcurre en tres niveles. El problema sucede como capitalizador porque la empresa sostiene que un audio que el doctor envió a los propios integrantes de su agrupación dentro de CASMU generó, podía generar una imagen negativa de la empresa. Cosa cuestionable pero que es lo que la empresa plantea y por lo tanto decide, después de pasarlo por una comisión fiscal, echarlo como capitalizador de la empresa. Ese es uno de los tres niveles. Ese es uno de los niveles y por lo tanto queda excluido como integrante de su comisión directiva porque de su consejo directivo porque, bueno, al no ser más capitalizador ya no lo integra. Pero eso se transmite después a echarlo como trabajador en sus cargos como médico. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando ahora. Esa transmisión inmediata entre un tema empresarial y un tema laboral. Está claro, está bueno aclararlo porque por allí hay mucha gente que sabe lo macro pero por allí el interno no lo sabe bien. Porque solamente termino con esto. No hay una denuncia de un problema asistencial, de un familiar, de un problema con su jefatura. No es un tema que tenga que ver con el trabajo como médico del doctor Rijemeyer sino que es transmitir un tema político-empresarial al tema laboral. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Claro, claro. ¿Se ocupó el cargo? El cargo no está ocupado hasta donde nosotros sabemos y está declarado en conflicto por nuestro sindicato y ahora también por la Sociedad Uruguaya de Cardiología a la que seguramente se sumarán otras sociedades científicas. Por lo tanto, esto no es una cosa solo del Sindicato Médico del Uruguay y bueno, el cargo está en conflicto o sea que si es ocupado el colega que lo ocupe deberá someterse a las sanciones gremiales que puedan existir. Lo cual no quiere decir que las policlínicas, la visita, o sea, las tareas que él realiza sean cubiertas por otro colega porque hay gente que necesita asistencia y eso obviamente hay que probarlo. Está claro. Desde CASMU se le pidió al Sindicato Médico no generar a la norma pública con este asunto. ¿Qué visión tiene el SMU? Bueno, a ver, el CASMU es una institución pilar del Sistema Nacional Integrado de Salud como otras por la cantidad de usuarios que tienen, la cantidad de médicos y no médicos que trabajan ahí. Lo último que nosotros queremos es generar una inestabilidad en la empresa. O sea, no es contra la empresa esto. Lo que pasa es que la dirección mayoritaria de la empresa presenta en esta situación por lo menos dos temas bastante importantes. Uno, lo económico-financiero sobre lo cual nosotros no tenemos una información fidedigna porque la empresa se ha negado a informar y ha sido muy difícil obtener información económico-financiera. Pero sabemos que la Junta Nacional de Salud está a través de subedurías elaborando un informe sobre esa situación y próximamente, aparentemente, el plazo será hasta el 31 de enero, entre los dos días, tendremos una información un poquito más sólida y la Junaza la tendrá también. Ese es todo un tema que implica, nosotros lo que sí recibimos es que los proveedores tienen atrasos, digamos, que hay cuestiones que se van a pensar que puede haber un problema económico-financiero en esa institución que nosotros obviamente no deseamos. Y que es como que cuando uno mira, ve un incendio y pasa una persona y dice, se está quemando la casa, el culpable es el que dice, se está quemando la casa. No, el problema es adentro de la casa. O sea, nosotros no queremos generar ninguna inestabilidad, al contrario, lo que queremos hacer es fortalecer esta institución como a todas las demás. Entonces, esa es una vertiente de temas. Y lo otro es el tema de la relación con los médicos que estamos viendo situaciones de acoso, hostigamiento, depresión. ¿Hay persecución allí? ¿Entiendes el sindicato? Bueno, a ver, tenemos en primer lugar esta cuestión de que el principal exponente de la oposición dentro del CASMO es Echado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar otro colega que no tenga ese cargo o esa representatividad en esta institución después de que pasa esto? Eso es, realmente, sabemos que hay miedo los colegas de denunciar situaciones. Pero además, para demostrar además que esto no es un relato como dice la institución, nosotros hicimos una denuncia en 2021 porque el servicio entero de neonatología de CAMU vino a plantearnos al sindicato que había un tema de acoso, de hostigamiento, de acoso laboral por parte de su jefatura. Eso, en forma callada, lo introdujimos en los lugares que hay que hacerlo, en el Tribunal de Ética del Colegio Médico y en la Inspección General de Trabajo. Y el primer informe que salió hace una semana de la Inspección General de Trabajo, que todavía arreta la rúbrica del inspector, pero que ya está elaborado, que fue producto de una investigación donde se habló con la enfermería, con los licenciados y licenciadas, con los médicos del lugar, se revisaron historias clínicas, hubo una investigación. La conclusión es que existe una situación de acoso laboral grave y además se propone una sanción económica de las más grandes que se han sancionado en la institución. O sea, no es un relato, es algo que está pasando y durante mucho tiempo, desde la denuncia hasta el momento en que fue removida esa autoridad, estuvieron en contacto acosador y acosados durante meses trabajando en el mismo ámbito cuando se sabe que una de las primeras medidas que hay que tomar cuando hay una denuncia de una situación de estas es separar. O sea, la institución no cuidó a sus funciones. Es un caso de neonatología en particular, es un ejemplo que se trasluce en otros lugares pero que realmente llama la atención y es el Ministerio de Trabajo que está diciendo que la empresa no cuidó a sus médicos. O sea, no es un relato, es un dato esto. Entonces, digamos, hay otras circunstancias. La institución intentó, digamos, incidir en las elecciones del Sindicato Médico Uruguay, eso nosotros lo planteamos, presionó a colegas de manera indirecta para que votaran una lista o no otra. Ahora que salieron cartas de apoyo para Nijemeyer y las que el sindicato no tuvo nada que ver, para Nijemeyer unas y a la empresa otras, pregunta, mando medios a los colegas, ¿tú firmaste esta carta de apoyo a la doctora Nijemeyer porque el doctor Raúl Rodríguez quiere saber que es el presidente? O sea, eso sucede, a nosotros nos llega, es una situación compleja, los médicos no estamos acostumbrados y no deberíamos en una democracia trabajar con esa persona. ¿Qué genera esto en la interna? ¿Cómo se trabaja así? Y genera miedo. Si la persona tiene miedo de hacer cualquier denuncia o de plantear cualquier situación que le parece que lo está presionando o que hay una situación de acoso, de violencia laboral o lo que sea, tiene miedo por su fuente laboral, estamos en un problema. Y realmente eso está pasando en ese momento en la institución por más que la dirección no lo reconozca, pero está sucediendo porque nos llegan a nosotros las denuncias. Está muy bien. Bueno, está complejo el asunto. Hay una asamblea el próximo martes 6 de febrero para tratar todos estos asuntos. Además, ¿se puede llegar a recorrer el trabajo de llegar al Ministerio de Trabajo de Seguridad Social? claro, sí. A ver, desde el momento las vías fueron primero hablar con la empresa, obviamente, solicitar el reintegro, eso fue negado, por lo tanto, ahora sigue adelante todo lo que tiene que ver con la presentación de la INATRA, etcétera, para que tome cartas en el asunto del Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista gremial, el cargo está en conflicto, por lo tanto, no puede ser ocupado sin una sanción gremial. Y bueno, por otro lado, estamos discutiendo y en esa asamblea vamos a informar y bueno, a discutir con el resto de los compañeros cuáles son las medidas eventuales o cuáles son los movimientos que el sindicato debería realizar. Bien, bueno, vamos a estar atentos a esa situación. Tenemos varios asuntos para tratar esta mañana, algo de tiempo nos queda todavía, así que lo llevo a Casa de Galicia, la tan polémica Casa de Galicia en los últimos tiempos, ¿no? Según consignó el seminario Búsqueda, en el día de ayer hubo una presunta presión del gobierno para modificar un informe favorable a Casa de Galicia, hecho previamente al cierre. ¿Qué visión tiene el sindicato médico a propósito de esto? Bueno, en primer lugar, esta es una situación que está a nivel de la justicia, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, primero no tengo los elementos y segundo, estamos justamente esperando los dictámenes de la justicia para ver cuál es nuestra postura hasta que la justicia nos despida, hasta este momento que tenemos una inhabilitación del señor Iglesias de 20 años para manejar bienes propios y privados y la obligación, digamos, la cobertura con su capital, digamos, de la situación económica que se generó ahí. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Hubo presiones de la Junaza hacia los vendedores? No lo sabemos. Bueno, es una denuncia que está ahora que obviamente deberá ser investigada. Las personas que presionó y los presionados. Los presionados teóricamente cambiaron su informe. Son todas cosas que no sabemos. O sea, está a nivel de la justicia, estamos atentamente y nosotros atendiendo a esa situación, pero la verdad que comentario no tenemos porque es una situación que justamente está en ese nivel de la resolución. Ahora, de constatarse todo esto es grave, ¿no? Es gravísimo, por supuesto que sí. ¿Cómo afecta esto al sistema? Y bueno, primero, todas estas cosas afectan la credibilidad del sistema, ¿verdad? De la institución Junaza comandando el sistema, de los vendedores que la Junaza pone, todo ese sistema está removido y cuestionado por situaciones como esta. Nosotros lo que podemos plantear es que por un lado esperamos la resolución de la justicia y por otro lado nuestra participación en el tema Casa Galicia tuvo muchísimo más que ver con qué hacíamos con los colegas médicos y no médicos que quedaban sin trabajo y qué se hacía con los usuarios del sistema que los 40.000 usuarios que quedaban sin cobertura asistencial. Esa fue nuestra preocupación inicial. Las soluciones que vinieron con respecto a cómo se distribuyeron los usuarios, etcétera, no dependieron de nosotros. Quizás hubiéramos optado por otra forma, pero bueno, eso se definió en el Parlamento, se definió en el Ministerio de Salud y nosotros nos dedicamos más a lo laboral que es lo que tenemos que hacer. Está bien. Bueno, le cambio de tema de nuevo. ¿Qué pasa con el Hospital del Cerro? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Hay denuncias por faltantes de medicamentos? Operativamente, aparentemente en algunas cuestiones no estaría bien diseñado. ¿Qué es lo que está pasando allí en ese hospital? Bueno, eso es un tema complejo que me gustaría aclarar porque, primero, nosotros jamás vamos a estar en contra de una resolución que mejora la infraestructura para los usuarios. Por supuesto, lo que sí hemos planteado en múltiples oportunidades es que nos hubiera gustado ver los estudios técnicos que apoyan que la inversión a hacer en ese lugar era esa. Nosotros nunca vimos eso. Ahora, en este momento, la situación es que el Hospital del Cerro está ahí y por supuesto que hay que hacer lo posible para que funcione de la mejor manera. Sabemos que está funcionando, nosotros entendemos que hay cargos que están provistos de una manera que van a implicar que haya falta de cobertura asistencial en pediatría, en medicina interna y en otras especialidades y bueno, de hecho, es un poco lo que está pasando. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, pero la disposición nuestra es a colaborar y a negociar con ASA y que esos cargos sean llamados de la mejor manera posible para que sean cubiertos. ¿Faltan recursos humanos? En este momento faltan recursos humanos. Las carencias de la zona y que hay en Montevideo, particularmente pensando en esa zona, tienen mucho más que ver con la medicina familiar y comunitaria, con la asistencia en salud mental, con los técnicos que, desde el oftalmológico hasta los técnicos que acompañan el trabajo del médico que con un hospital quirúrgico de urgencia como digamos se pretendió hacer desde la primera instancia. Repito, ya está hecho así, ahora lo que hay que tratar es de todos empujar y colaborar para que funcione de la mejor manera y es en ese sentido que nosotros nos sentamos con ASA y es decir, los cargos deberían ser llamados de esta manera, los médicos que se precisan entre uno en cada especialidad son estos y todo eso es producto de una negociación constante con ASA. De hecho, en toda la parte pediátrica todavía estamos en un proceso de negociación que abarca al hospital del Cerro y al hospital Pérez de Rosel en el área de neonatología de CTG pediátrico y de emergencia que está todavía en vías de discusión y resolución. Estamos justamente enero un poco en impas para esperar una propuesta definitiva. Enero siempre es complejo. Ahora, esos planteos que hace el Sindicato Médico de Uruguay, ¿hubo eco en ASA por ejemplo o en salud pública? Hasta este momento está en la riva de la mesa de negociación. Las propuestas que nos han hecho no son suficientes para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros planteamos como necesidades, pero bueno, como todo proceso de negociación es unida y vuelta y bueno, hay que esperar ahora en febrero los primeros días la propuesta definitiva de ACE y ver nuestra aceptación. Por el momento te diría que no hay conformidad con el tipo de cobertura de cargos que se propone. Esperemos que en febrero venga con otros vientos. usted mencionaba el hospital Pereira Rosel y aprovecho para preguntarle por el resto del sistema sanitario. Recuerdo que por ejemplo el Vilar de Bo estaba complicado, bueno, usted mencionaba ahí el tema de neonatología en el Pereira, ¿cómo está el Maciel? ¿Cómo están el resto de los centros sanitarios? ¿Qué evaluación hace? Bueno, nosotros tenemos haciendo una visión lo más periférica posible que hubo un aumento de la cantidad de usuarios de ACE en estos años y una disminución de su asignación presupuestal. Eso no puede derivar en otra cosa que en una peoría de la calidad de la asistencia. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades. Tiene que ver con los medicamentos, por un lado, y tiene que ver también con la previsión de los cargos, con los recursos humanos y los recursos económicos y materiales que se precisan. Entonces, es un problema global. Por supuesto que en algunos lugares es particularmente acuciante. Por ejemplo, el Hospital de Bilar de Bo todo el año pasado estuvimos trabajando en ese tema. Se han logrado avances, es cierto, con ACE en la provisión de cargos de recursos humanos fundamentalmente. El edilicio ha sido un problema en el Bilar de Bo, es un problema en el Bilar de Bo, grande. Y bueno, se está trabajando en ese sentido, pero falta mucho camino por recorrer y no estamos conformes para nada. Y con respecto al PRC ocurren también situaciones similares. Como tú decías, en la natología, CTI pediátrica en emergencia, donde hay problemas de recursos humanos, de recursos materiales y edilicios. Todos problemas que tienen que ver con las asignaciones presupuestales y su distribución y que está en plena negociación y contacto permanente con nosotros. Hay que atender mejor al sistema sanitario. Bueno, es importante, este año hay elecciones nacionales y nosotros vamos a hablar con todos los candidatos porque entendemos que en este momento hay una situación de sistema nacional integrado de salud compleja donde surgen problemas por todos lados. Un sistema que nació con mucha fuerza, que estuvo en los primeros años mejoró muchísimo según nuestro humilde punto de vista la calidad de la asistencia y la distribución y los recursos humanos, etc. Pero después se estancó y ahora estamos, entendemos nosotros de alguna manera un retroceso que es necesario diagnosticar y es necesario buscar las mejores soluciones. Por eso vamos este año a focalizarnos en hablar con todos los candidatos a la presidencia y con sus equipos relacionados con el tema de salud para ver qué soluciones podemos aportar desde nuestro lugar desde nuestro ojo de la cerradura que miramos los médicos, que hay otras visiones también, por supuesto hay que integrarlas y bueno, nuestro trabajo va a estar dedicado fundamentalmente a eso en la medida que no tengamos estos problemas que nos sacan a veces de nuestras tareas fundamentales. José Minerrita, ha sido un placer la charla con usted y la dejamos a cuenta de más. Muchas gracias y estamos siempre a las órdenes. Hasta pronto. Y nosotros ahora salimos, salimos a la calle porque ya nos está esperando el móvil de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema? Muchas gracias. Buen martes para todos. Les contamos que el Instituto Nacional de Estadísticas va a estar realizando encuestas a personas que fueron víctimas de delitos para conocer de primera mano las situaciones que no se elevan al 911 o a la comisaría más cercana tras un acuerdo que se llevó el año pasado en diciembre del 2023 con el Ministerio del Interior y estamos con el director del INE, Diego Aboal. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuáles van a ser las principales consultas que se van a hacer en esta encuesta? Buenos días. Bueno, lo primero que decir es que firmamos un acuerdo con el Ministerio del Interior el 11 de diciembre. Es un acuerdo marco donde uno de los puntos que se establece allí es la realización de encuestas de victimización. Las encuestas de victimización básicamente se realizan a los hogares que salen sorteados en una muestra en todo el país. Estamos todavía definiendo detalles porque, entre otras cosas, hay que definir el financiamiento para esto. Son cosas que estamos en este momento en conversación con el Ministerio del Interior y el Gobierno para ver de dónde provienen los recursos. Así que, aún no tenemos detalles concretos de en qué momento vamos a salir a campo. sí creo importante destacar es que el plan es hacer encuestas que van a ser permanentes y periódicas. Por tanto, la haremos cada una vez cada dos años probablemente eso es lo que se está pensando hacer y de forma permanente. Yo creo que esto es importante. El Uruguay tiene una encuesta de victimización hecha en el año 2017 pero luego no se han hecho encuestas de victimización. Entonces, y estas encuestas son complementarias a las cifras que provienen de denuncias. tienen la ventaja de que usualmente no están sujetas a subreporte. Como sabemos las cifras de denuncia como es normal en Uruguay y en otros países cuanto menor la gravedad digamos del delito usualmente allí tenemos un menor reporte de esas cifras. Por tanto, las encuestas de victimización tienen esa ventaja tienen las desventajas que se producen con menos frecuencia. Por tanto, por eso no son sustitutas son complementarias de las estadísticas que se van a seguir generando por supuesto a partir de denuncias. En 2017 que se preguntaba por ejemplo ¿dónde le sucedió el hecho? ¿cuándo? ¿por qué no se denunció? Claro, o sea, se preguntan primero qué tipo de evento digamos de violencia o asociado a la criminalidad los hogares han sido sujetos en un periodo de tiempo determinado y también se preguntan otros elementos que son menos tradicionales tener esa información que tiene que ver con por ejemplo percepciones de inseguridad por tanto es una encuesta que es mucho más completa que simplemente la cifra de digamos delitos o elementos vinculados al crimen o a la violencia ¿no? entonces va a dar un panorama global a nivel de todo el país de cuál es la situación ¿no? Si bien esto son cifras complementarias ¿se puede puede pasar que las cifras en general de delitos que ya conoce el Ministerio del Interior se vuelquen al INE? Bueno no está planteado en principio en la conversación que tenemos con el Ministerio del Interior e incluso en términos de la firma de este acuerdo marco que el INE se haga cargo de reportar las estadísticas basadas en denuncias eso no está sobre la mesa en este momento yo lo he mencionado en otros medios cuando me han preguntado que bueno por supuesto el Instituto está para colaborar en lo que tiene que ver con las cifras de criminalidad y de violencia en el país si hay un planteo digamos del gobierno o incluso acuerdos más amplios políticos es algo que podríamos considerarlo pero no de inmediato es decir esto implica crear un área específica para hacer esto que el INE hoy no lo tiene por tanto si bien estamos a las órdenes para discutir cualquier tema que implique estadísticas vinculadas a criminalidad y violencia para colaborar no es algo que está arriba de la mesa en este momento y bueno veremos si en el futuro viene alguna propuesta en el sentido de generar estadísticas basadas en denuncias y no en encuestas como es lo que está en este momento arriba de la mesa si bien se está trabajando la presupuestación ¿se puede proyectar para corto o mediano plazo pensando en este año? bueno si digamos las conversaciones tienen que ver con la realización de esta encuesta probablemente más hacia el segundo semestre porque además implica una preparación para salir a campo pero bueno como dije aún no está sorteado el elemento de financiamiento son cosas que estamos conversando en estos días yo creo que en las próximas semanas vamos a poder hacer un anuncio ya con mucho más precisión pero en este momento todavía no somos capaces de decir en qué fecha porque bueno el financiamiento aún no está ese es el primer paso y luego hay que planificar la salida a campo además es una encuesta que es la idea que sea de cobertura nacional por tanto es un operativo grande ¿en la tarea de campo se va a realizar en algún barrio en particular teniendo en cuenta las cifras que ya ha dado conocer el ministerio? bueno en realidad se hace en todo el país por tanto va a ser un termómetro de lo que está ocurriendo en todo el país es posible que en Montevideo tengamos un tamaño de muestra suficiente para alguna apertura por algunas regiones en el departamento es parte de las cosas que hemos estado conversando pero son elementos que tenemos que todavía definir lo que sí vamos a tener una cifra seguramente que va a ser representativa del departamento de Montevideo y algunas aperturas también para el interior del país y como dije probablemente algunas aperturas de estas cifras por algunas regiones de Montevideo pero son elementos que están todavía siendo conversados y considerados y dependerá crucialmente del financiamiento es decir cuanto mayor sea el financiamiento mayor el tamaño de muestra que podamos tener y mayor la representatividad para zonas geográficas pequeñas perfecto muchas gracias bueno José ya teníamos la palabra del director del INE ya saben este acuerdo que se firmó con el ministerio del interior se va a comenzar a hacer encuestas hogar por hogar a nivel país se espera por la presupuestación para definir una fecha muy bien Juliana muchas gracias por tu trabajo allí gracias al equipo y también a nuestro entrevistado nosotros ahora vamos a hablar de carnaval porque comenzó anoche el concurso oficial en el teatro de verano donde van a participar unas 38 agrupaciones estamos hablando de 21 murgas 5 revistas 4 parodistas 4 humoristas y 4 sociedades de negros y lúgolos en la primera etapa anoche tuvimos la actuación de la osa rafaela un título viejo los diablos verdes y que yo madro a propósito un equipo de mvd noticias habló con esta última murga este año empezamos bien temprano la verdad por suerte por más que no nos tocó dar prueba de misión pudimos arrancar antes de lo que venía arrancando la murga y eso nos benefició muchísimo porque estamos disfrutando mucho más de lo que hacemos y bueno también en relación de eso de qué temas tratar cómo manejarlos con un año tan especial lo podemos hacer como con bastante aire para poder manejarnos bien y llegar porque a veces los tiempos terminan siendo como muy definitivos cuando tenés un poco más de aire podés ver bien cómo tratar los temas que te propusiste a principio del proceso el fuerte de queso madro siempre ha sido de alguna manera el humor los textos en ese sentido y no es fácil encarar un año electoral me imagino poniendo como primera prioridad hacer reír a la gente cómo se trabaja en ese sentido además me contaron que está muy graciosa la murga sí, sí está divina la verdad en ese sentido estamos recontentos siempre es el motor de la murga el humor y la política siempre es algo que se toca y se decide tocar desde ese lado no renunciar a hacer humor no subestimar el humor en ese sentido el humor político en queso madro siempre se dio y este año no es la excepción para nada porque por la carga política que tiene el año en sí y por las ideas que elegimos ideas que estructuran el espectáculo se basan mucho en luchas sindicales contra estudiantes o bueno en el salpicón nosotros hacemos un espectáculo que mira la realidad 50 años después del 2024 bueno eso pasó anoche en el ramón collazo hoy por el templo de momo van a pasar la sala del cordón sociedad de negros y rubolos y también gente grande cayó la cabra y curtidores de murga curtidores de hongos en murgas así ahí está es la hora de la mañana eso por ver carnaval esta tarde bueno eso va a pasar decía esta noche en el teatro de verano ahora vamos a hablar de fútbol porque Uruguay se va a estar enfrentando a su par de Perú esto será por la fecha 3 del grupo B de torneo pro olímpico sub 23 esto será como decíamos hoy a las 5 de la tarde la celeste tiene la necesidad de ganar para luchar por la clasificación a París 2024 los dirigidos por Marcelo Bielsa vienen de caer 4 a 3 ante Paraguay en su debut y 1 a 0 ante Chile en la fecha pasada por lo que además de ganar deberá esperar por otros resultados para mantenerse con posibilidades de clasificación al cuadrangular final sin puntos en el grupo B la celeste deberá ganarle a Perú y aguardar a lo que suceda en el partido entre Argentina y Chile la cosa es así hay varias combinaciones por ejemplo Uruguay necesita que en ese partido el conjunto al viceeleste no le gane a la roja o es que ese encuentro termine empatado el partido se puede ver por la pantalla de TV Ciudad por aire en el 6.1 gratis y en HD la previa comienza a las 4 y media de la tarde Parvui vamos a abrir ahora el capítulo internacional destacamos desde fuera de fronteras que Irán negó este lunes la autoría de un ataque que mató a tres soldados norteamericanos en Jordania porque además la Casa Blanca estudió una respuesta con todas las opciones según dijo al tiempo que un bombardeo israelí dejó al menos 7 muertos y decenas de heridos en Siria al atacar posiciones de Hezbollah tres miembros del servicio estadounidense murieron y más de 30 resultaron heridos durante un ataque con drones en el noreste de Jordania en la frontera con Siria y el presidente Joe Biden está estudiando ahora mismo las opciones de respuesta según el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby que dijo que Estados Unidos hará lo que tiene que hacer si bien destacó que su país no quiere una guerra más amplia en la región ni tampoco con Irán al que responsabiliza de la agresión tras las acusaciones Irán negó cualquier vínculo con los ataques y señaló que estos tienen que ver con el conflicto entre Estados Unidos y los grupos de resistencia de la región que según Teherán responden a los crímenes de guerra y al genocidio cometido por el régimen sionista de Israel y que ellos deciden sus acciones basándose en sus propios principios la milicia al-Nuyab a una de las más prominentes de la resistencia islámica que agrupa militantes de línea dura respaldados por Irán reivindicó ataques contra tres bases y se atribuyó en un comunicado varios ataques que la agrupación lanzó este domingo contra posiciones de Estados Unidos en Siria e Irak mientras tanto al menos siete personas entre ellas varios combatientes pro-iraníes murieron este lunes en un ataque a un distrito al sur de Damasco cuando misiles israelíes atacaron una base de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo Rami Abdel Rahman director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos Señoras, señores nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de EMB Noticias en instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a las 13.30 con Rosina Maggiarini que pasen bien de TV Ciudad Viva de TV Ciudad Viva